¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ya estamos de vuelta por aquí y se me ocurrió la locura de juntar las 3 brujas ya que están potenciadas no necesito maxiarme las brujas para poder usarlas al nivel 14 así que los voy a aprovechar ya que es inicio de temporada para probar un poquito las 3 juntas a ver como es que nos va, es un mazo de golem, no tengo un muchacho fuerte, tengo una furia no la tengo al 14 pero creo que no va a hacer mucha diferencia, tampoco tengo horror, soy pobre pero sin más que decir vamos con las partiditas vale gente, estamos en contra de Barak y a ver, se ríe el tipo de una, no sé por qué y a ver, tenemos golem de primeras que no lo quiero jugar porque aún no estamos en el x2 del exil lo cual no me convendría, pero tengo furia y zap, ok, ok amigo, tranquilo yo no le quería jugar el golem de primeras, pero si me pones un mortero ahí, no tengo de otra lo que quiero saber, amigo, a ver si se cae de bruja, le da primero los bugs, bien, 1 uy, qué buen zap aquí, qué buen zap, es que creo que el tipo ya ha perdido simplemente por haber metido un mortero así, no sé, muy raro aunque va a defender, tiene rey esqueleto va a aprovechar las almas como no tienen idea a ver, su torre va a quedarse en 2000, verdad a ver, a ver amigo, no te vengas arriba, eh, que tengo doble bruja, bueno, triple bruja así que no te vengas arriba, compañero, no te vengas arriba ya se han bajado mucha, pero mucha vida a su torre se acaba de gastar el mortero en defensa lo cual ahora podemos poner un recolector y luego desciclarlo con un golem esa es mi idea, no sé si es que era funcionar yo creo que es una idea, a ver si que se gasta el minero en el recolector a ver si es que lo hace realmente el minero, eh no, qué haces brujas, pero si tienes más cerca los tienes a los duendes pues mira tontita esta bruja, eh ya tiene mortero, así que no le hemos desclado para nada pero creo que se ha gastado mucho elixir, lo cual yo puedo vender mi golem ya si mete mortero lo vamos a ignorar bueno, pero si mete eso, ya no lo puedo ignorar gente vamos a meter esto aquí, no quiero gastar el zap ¿por qué? no sé ni idea, porque no lo quiero gastar creo que sí debí gastarlo para poder defender ese rey esqueleto con el príncipe oscuro pero bueno, fallo mío, se viene un minero por la derecha ahí está, se viene un minero por la derecha y de nuevo que mi brujita no le da a lo que debe darle primero ya me ha igualado las torres esto es un problema para mí, problemón bueno, se distrae el rey esqueleto, me sirve, me sirve, me sirve a ver, a ver, a ver, el bat, el bat está haciéndome el trabajo porque vean, está matando al rey esqueleto sin activa habilidad ahora sí esto, ya tenemos la furia y a ver, es que está defendiendo bien vamos golem, llega, explotar en torre, por favor, llega torre, llega torre, llega torre bien, 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 bien un golem más y creo que lo hacemos no sé, uy, aquí la bruja madre si es que saca cerdito sería bueno voy a defender una bruja nocturna por la otra línea qué hablas compañero no sé si el minero fue bueno o fue malo pero bueno, estuvimos atentos creo que aquí ya ha perdido, no tiene opción y golem con furia, va a ir directo a su torre tiene creo que ser los esqueletos, ahí está y la bruja, bueno, bruja madre prefiero no gastar el sac porque aquí vamos a sacar muchos puerquitos bien, el golem explota en torre eso debería ya hacer la coronita y nos llevamos la partidita un poquito extraño al inicio porque el rival se equivocó 25 copas no más nos dan pero bueno, vamos con la siguiente partidita vale gente, estamos en contra de frío vamos a usar a frío para calentar un poquito los dedos puede ser un chispitas o incluso un mazo de trío de mosqueteras hasta incluso diría un bridge spam uno de esos dos es porque el chispitas creo que ya no bueno, bueno aún se descarta aunque igual puede ser también un mazo raro como el de nosotros ya que es inicio de temporada pueden jugar lo que sea a ver, yo me lo voy a jugar yo me lo voy a jugar voy a poner hasta aquí es que iba a decir que tiene élites pero no tengo que ignorar por completo la mosquetera de la derecha que bueno murió todo el push o sea era mejor haber defendido la mosquetera de la derecha pero pensé que los élites iban a quedar con vida bueno no fue así no me gustó hemos recibido muchísimo pero muchísimo daño me pondrá fantasma el puente también tiene recolector pero él no tiene trío de mosqueteras tiene una mosquetera con espejo a menos que después me salga con la sorpresa de que tiene una mosquetera ahí un trío guardado madre mía lo que se nos viene gente la vamos a pasar mal la vamos a pasar mal tengo que situar un zap aquí ignorar esa bandida bueno si es que mete élites estamos perdidos me dará para el golem digo que no en verdad no, no me da para el golem gente guau, que rabia que rabia, que rabia, que rabia bueno ahora me va a destrozar aquí me va a destrozar por completo saca un puerco bien no, pero no mates vas a dar el fantasma primero no sé si podremos ganar esto él tiene hechizos yo tampoco nos complica un poquito esto se nos está complicando un poquito bastante rápido, rápido saca, saca esqueletitos saca esqueletitos saca esqueletitos es que esa es la salvación sacar esqueletitos la bruja ahorita es got es que él me va a ganar en recolectores a ver he defendido no sé muy rápido hemos dibujado la defensa estoy feliz por haber hecho esa defensa porque pensé que ya perdía a ver no puedo poner el golem no puedo poner un golem bueno ahora sí amigos si haces esa jugada desvío todo y ya está aquí perdió el rival aquí perdió 100% el rival muere eso muere eso saca puerquitos hay que hacer saltar al príncipe quiero meter la furia ya vamos mete la furia mete la furia mete la furia mete la furia zapa esto bien muere muere perfecto 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 ya esto parte es que yo les dije yo les dije así esa jugada loca poníamos el golem destruiríamos todos juntábamos las brujas la furia y un push imparable así que ahora sí vamos con la última partida nos estrenando poquillas copas muy muy pocas copas vale gente estamos en contra de people ok tenemos golem de primeras no lo vamos a jugar a menos que el tipo no sea una jugada rara tengo que defender eso no tenemos el recolector de segunda jugada así que un poco problemas ahí y él también está enciclado para haber jugado un millero en esa posición a ver si tuviera ahorita mi recolector lo hubiera puesto porque no tiene ese buen amigo creo que eso no hay que defenderlo bien el back el back se fue por eso tampoco hay que defenderlo como tenga mira como tenga infierno hemos perdido bueno tiene bomber y hemos ganado eso no creo que lo pare no sé si la furia fue muy apresurada va a tiene bola de fuego tiene bola de fuego pues si hemos sido muy apresurados a ver si mete minero prefiero que meta minero ¿por qué? porque podemos ignorarlo y bueno no lo va a hacer lo podremos haber ignorado y poner el recolector ahora si va a quedar un minero tenemos que hacerle predica a ese minero yo que viene por aquí si le hicimos predict hay que asumir ese daño no puedo defender vamos a gastar bola de fuego me gusta me gusta me gusta el príncipe pega si es que no lo defiende con algo amigo tienes que defenderlo va a pegar yo te dije ahora si esta es oportunidad ya hemos asumido el daño que teníamos que asumir como buenos jugadores de golem ahora si poner esto y a ver quiero poner wow es que me he olvidado de la valquiria por completo me he olvidado de la valquiria por completo voy a poner los es que no tienen defiende muy fácil defiende muy fácil el tipo de voy a poner bola de fuego bola de fuego como valquiria me ciclo otra valquiria ok 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 tengo que defender yo ahora rompe muros rompe muros rompe muros ya no puedo poner golem a menos que haga una muy buena defensa meterla bola de fuego valquiria valquiria ahí está muy buen miner amigo muy buen minero bola de fuego ahí está bola de fuego no le dio la bruja ok pues esta es mi oportunidad es esta él me va a ir a mineros con bola de fuego él va a ser eso minero bola de fuego tengo que meter furia aquí por favor por favor por favor por favor tiene que llegar algo gente por favor los bugs los bugs han llegado los bugs han llegado gente los bugs han llegado predict por favor predict bien 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 con que hago daño con zaps cuánto baja el zap dime que baja más de 62 bien uff fuerte vaya partida en contra de people y de nuevo nos dan poquitas copas no me han dado más de 28 hoy día pero bueno hemos logrado ganarle un poquito ajustado sobre la partida pero bueno dejamos el vídeo por aquí ya saben dejen su like suscríbanse que es gratis les deseo mucha suerte en sus match y nos vemos hasta la próxima